Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel, a mi alma el más bello de humillar el lirio de los valles, encuentro solo en él la virtud que trae perfecto bienestar en todos mis pesares, es siempre mi sostén me manda sobre él mi carga echar es el lirio de los valles, la estrella del amor a mi alma el más bello de humillar alivia mis pesares mi buen amigo fiel, en la tentación es por replicar del corazón arrancó los ídolos por él y las faltas que me apartan de su paz si todo me despreciar yo firme quedaré por el poder victoria alcanzar es el lirio de los valles, la estrella del amor a mi alma el más bello de humillar en la tentación es el lirio de los valles, la estrella del amor y la estrella del amor en la tentación es el lirio de los valles, la estrella del amor en la tentación es el lirio de los valles El Señor me guardará Entonces a la gloria Diremos para ver Tu nombre y el cielo heredar El Señor me guardará La estrella del amor Mi alma es más El Señor me guardará La estrella del amor Gloria a Dios para siempre Aleluya